Madre, madre, tengo hambre Hijo mío Venga, voy a hacerte algo, pero... Pero, no, ya casi no, ya casi se acabó la comida, ¿verdad? Sí, desde que se fue tu padre a por cigarros No, mi padre, malo Madre, me adotó y nos abandonó Muy mal No siento mucho, hijo mío Tranqui, madre, nosotros podemos sobrevivir de esto, mi padre Qué mal padre, la verdad Espérame un momento, me están llamando por teléfono, espérame aquí, ¿ok? Ok, ok, te espero ¿Qué sucede? Ya, sobre eso, sí, sí Ya, ya lo sé, ya lo sé Hijo mío Dime, madre Me voy a tener que ir de viaje muy lejos de aquí No, madre, me vas a dejar solito, primero mi padre y ahora tú No, pero pronto volveré, además Vamos a ir al parque primero No te preocupes, vamos a pasar un buen rato juntos Está bien, madre Vamos al parque, pues Pero no, te voy a extrañar muchísimo Te voy a extrañar mucho Bueno, entonces vamos al parque Vamos a ir en esta moto tuya, ¿verdad? Oh, está guapa Claro, no, me queda otra cosa No tengo coche Ay, pero me metiste hasta el baúl Vamos al parque Vamos Parece que yo estuviera manejando, o sea, dándole cuerda a la llanta No pasa nada, tú mientras esté aquí Tú y Vamos al parque Ok, madre Oh, mira Mira, acá están mis amigos Hola 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 ¿Cómo están, amigos? No hables con extraños, Kenai No hables con estos Ay, hay muchos niños Bueno, hay dos niños Ay, yo los quiero conocer a todos Yo no quiero conocerte Hola Dime, madre Voy a ir un segundo por un café ahorita, ¿vale? Está bien, madre Yo como que me voy a levantar Ay, a ver Voy a levantar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola Yo me llamo Kenai, ¿y tú? Yo me llamo Kaplay ¿Cómo estás, bro? Ah, todo bien, aquí, dando una vuelta con mi skate ¿En serio? Hola, ¿me dejas montarme en ella? Eh... No, porque no, el skate es mío Es de la niña que ves ahí, del lado Hola, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? No me importa Dios ¿Cómo que no me importa? ¡Máslo! Me van a caer super bien ustedes Son mis nuevos amigos ¿Les guste o no? ¿Qué? Yo no dije eso, yo no lo decidí Vale, chicos, chicos Emi, ya, cállate Ya hace mucho tiempo ahí, solita Venga, es hora de ser nuevos amigos Sí, sí, sí Sean mis amigos, por favor Estoy solita Mira, puede ser que tenga cara de rana Pero aún así se ve buena gente ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, chicos Yo sé que apenas los conozco Pero les quiero comentar de algo Me voy a quedar muy, muy, muy solo en la casa Porque mi padre se fue por cigarro Y mi madre se va a ir de viaje por el trabajo ¿Tú tienes padres? Sí ¿Ustedes no? No, vato No, yo no Ah, bueno, ahora entre en la sesión de ustedes Tampoco va a tener padre Ay, no Pero idea Eso es orgullo Idea de un plan De que sí, sí, sí Después de que se vaya mi madre Me escapo de la casa Y podemos jugar acá un rato Conocernos Y de todo ¿Qué les parece? Oye, Steve Me parece bien Sí No seas tan dura No seas tan dura Vamos Vale Bueno, entonces quedamos así Nos vemos en el parque en la noche ¿Vale? En la noche o en el día No sé cuándo se va a ir mi madre Si es de día o de noche Pero no importa No vamos a ir acá Yo les llamo Cualquier cosa Utilízame un sustituto Esa es la vieja confiable Vale, vale, vale Se me cuidan Adiós Dale, adiós Adiós Hola, madre Sube, que se hace tarde Vale, vamos, vamos, vamos Vamos para casita Ay, pero no me puedo subir, madre Ahora Ahí está Nos fuimos Adiós, amigos Vamos, Dios Hola, madre ¿Y esto? ¿Qué tal? Qué bonito No, madre Te voy a extrañar muchísimo En serio No te me vayas Por favor Pero, ¿qué tal? Ya ha ido muy bien ¿Has conocido amigos nuevos? Sí, ya conocí tus amigos Por fin tengo amigos Y no voy a quedar solito Ok, hijo Pues aquí te dejo en casa Vale ¿Me dejas comida hecha y todo? Sí, está todo en la nevera Tú no te preocupes por nada Está bien, madre Se me cuida Besitos Adiós Adiós Bueno, ya como mi madre se fue Voy a ir a visitar a mis amigos Que quedan con ellos Vale, ya les avisé por una palomita Entonces voy a salir Uy, uy No me quiera que la puerta está abierta Mi madre se lo vio a echarle llave Como siempre Ya se me voy Corre, corre, Capri Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si mis amigos todavía están allá Vamos, vamos Espero que sí Yo quiero jugar con ellos todo el día Vamos, vamos, vamos Ay, el sol está muy brillante Corre, Capri Vamos, 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 vamos Ya casi llego, ya casi llego Quedé verme con mis amigos aquí en el parquecito Ya casi llego, ya casi llego Uy, espero que estén ¿Dónde están mis amigos? ¿Cuándo va a llegar Capri? Eh, amigos Eh, pero, pero ¿qué hacen ahí? ¿Qué? ¡Se ahoga en mi güey! ¡Se ahoga en mi! ¡Salté, salte! ¡No se metieron aquí! Pero, pero ¿por qué se meten? ¿No es que son otakos Y se meten al agua? Es que sí hay calor Emi, ¿estás bien? Espera No Espérate Ya, ya estoy bien Pues sí amigos Ya me eleve de mi casa Ya mi madre se fue de viaje Ahora podemos jugar todo lo que queramos ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Yo me quiero subir al columpio A los columpios A los columpios A los columpios ¿Cómo me subo? ¡No me puedo subir! Estoy muy pequeño ¡Ah, estoy chiquito! Es que siempre me ayudan para subir a los columpios ¡Mira, mira! ¡No funciona! ¡Mi columpio está roto! ¡A mí tampoco! ¡Ah! ¡Ay, me había subido! ¡A mí sí me sirve! ¡Ay, chavales! ¡Es que estoy muy alto! Yo quiero ir a otro juego Sí, yo también Que quien hay Se quede en el columpio ¡Adiós, quien hay! Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró ¡Nos reemplazó! Bueno, gente Yo me voy a tirar en ese tobogán Se ve muy chulo Me voy a tirar A ver ¡Me voy a tirar! ¡Wiii! ¡Ah, no! ¡Vemos! ¡Enfinita! ¡Vamos! ¡Enfinita! ¡Infinita! ¡Así, así, así! ¡Me voy a tirar! ¡Eee! 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 ¡Oh, muy buena la agüita! ¡Ala! ¡A que sí! ¡Ala! ¡Tanto que crecimos ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mágica! ¡Yo quiero seguir creciendo! ¡Eso de tanto dano! ¡No! ¡Bro, los años van pasando muy rápido! ¡Oye! ¡Esto me anda muy ajustado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, cierto! A mí ya casi ni me queda la ropa ¡Mira, mira cómo me queda eso ahí! Yo iría que... Se te ve hasta la pancita ¡Ya, ya! Yo iría que nos cambiáramos ya de ropa ¡Vamos al shopping! ¡Vámonos de shopping! ¿Cuál es el shopping? ¡Vamos de una! ¡Chopin! ¡Prefere! ¡Vámonos! ¿Quién es el dinero? Porque a mí se me quedó la cartera Eh... No, no, yo no tengo... Pero Emi, ¿tú vas a comprar libros o vayas a la tienda? ¡Ah! ¡La tienda, la tienda! ¡Dios no! ¿Te quería decir con libros historia? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Ven, ven, ven! ¡Dime, dime! ¡Dime! Compramos ropa Y decimos que Emi paga ¿Vale? ¡Ropita! ¡Vamos, ropa, ropa, mira! ¡Ropita! ¡Hala! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Pero por qué se pusieron ropa de chica? ¿Cómo que ropa de chica? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto se... ¿Y tú te colocaste ropa de chico entonces? Sí, pero a mí me queda muy bien la ropa de chico ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Oye! ¡Emi! ¡Mira, mira! ¡Te llaman acá! ¡Tú tienes que pagar! ¡No fuimos! ¡Adiós! ¡Corre! ¡¿Cómo que tengo que pagar? ¡No! ¡Me voy! ¡Me escapo! ¡Estamos corriendo! ¿Tanto nos demoramos que no hay ropa que se hizo de noche? ¡Hala! ¿What? ¡Los Dios oscuro! ¿Qué ahora somos grandes si el tiempo pasa más rápido? ¡El tiempo pasa rápido! ¡Todo, todo! ¡El clima! ¿Y entre buscar una ropa que combine? ¡Y eso significa que... ¡Entonces vamos a hacer algo y tenemos que conseguir dinero! ¡Dinero! ¡Sí, es cierto! ¡Dinero! ¡Hay que conseguir dinero! ¿Alguien tiene una idea de cómo conseguir dinero? Bueno, yo creo que vi una vez por la televisión de que entrando un banco en el banco hay muchísimo dinero ¿Crees que podemos hacernos ricos entrando en el banco? ¡Uy! ¡Yo quiero! ¿Tú quieres, Emi? ¿Robamos el banco? ¡No! ¡Tres doritos después! ¡Saquen el arma! ¡No, no, no! ¡Un arma, cojo! ¡Ay! ¡Ay! Pero, bueno, yo me voy a levantar porque, pues... ¡Oye, sí! ¡Eso funciona! ¡Puedes hacer uno de los guardias! ¡No pones mi arma! ¡Gente, yo iría de que... ¡Escapemos ya de una vez! ¡Por acá no! ¡Por acá no podemos ir! ¡Tenemos que... ¡Ay, dispare sin querer! ¡Tenemos que... ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, Emi, ponte un arma! ¡No te vayas con una hamburguesa! ¡Que te pueden... ¡Te derrotar! ¡Me olvidé el arma! ¡Es que quise llevarme hamburguesa porque tenía hambre! ¡Pero ten cuidado! ¡Que nos dan pistas! ¡Y nos pueden... ¡Nos pueden llegar a nuestra casa! ¡Y nos podemos triunfar! ¡Está bien! ¡Vale! ¡No nos van a escapar! ¡Ay, escucho tiros por de fuera! ¡Escucho tiros, chavales! ¡Hay que correr de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No hay nadie! ¡Esta ciudad está abandonada! ¿Segura? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, Emi, ¿de qué te hiciste, Emi? ¡La perdimos! ¡Acá, acá! ¡Acá! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que viene nada! ¡La alarma, la alarma se prendieron! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Nos escondemos acá en el castillo de niños! ¡Vale! ¡Vamos! ¡La fortaleza! ¡Nos escondemos! ¡La fortaleza! ¡Ah! ¡Menos mal que aún podemos entrar! ¡Bro, cuánto dinero robaron! ¡A ver! ¿Cuánto dinero robaron? Tengo uno... ¡Ven! ¡No sé contar! ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, Capri! ¡Espera! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Dime, dime, dime! ¡Men! ¿Qué pasará así si no nos quiere vender la empresa? ¡Fiesta! ¡Emi, no te metas allá! ¡Que es prohibido! ¡Fiesta! ¡Que es prohibido! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Ah, de espana! ¡Vamos a planear acá! ¡Que la gente! ¡Vamos a planear acá! ¡Aquí bueno! Pues yo diría de que si no nos quieren dar nada, o sea, si no nos quieren dar el papel, lo obligamos a darnos. ¡Obvio, la mano dura, papá! ¡La mano dura! ¡Pero qué haces esta floja, por favor! ¡Emi, Emi, levántate, por favor! ¡No, no tengo más que hago! ¡Le tío la hamburguesa por la cara! ¡Voy, no, y voy! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Pero, no entres así, Emi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! No, Emi, hay que entrar así, así, decentes, que vamos a comprar la empresa y todo eso. ¡Pero yo no tengo arma! ¿Cómo le hago? Pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, seguramente este tipo no comió nada. Cualquier cosa lo amenazas en darle comida. Mira, tengo leche, le tío leche por la cara. Sí, 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 pero... ¡Leche papu! Vamos, vamos, vamos. Para los papus. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días! ¡Señor, venimos a comprar su empresa multimillonaria! ¡Y si no, no la quieren a tomar leche, leche, leche! ¡La caga! ¡Leche papu! ¿Pero qué leche es esa? ¿Leche papu? ¡Leche papu! ¡Entonces, bro! ¡Pruébanme! Yo creo que no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Esta empresa la fundé desde que tenía cinco años. No se las puedo vender. ¡Pero mira cuánto dinero tenemos! ¡Mira cuánto dinero tenemos! ¡A ver! Yo tengo leche. ¡No me sirve! ¡Está muy poquito! ¿Qué no hay? ¡Cómo que no te sirve? ¡A ver! ¡Tienes que acertar nuestro dinero! ¡Y la leche también! ¡Aceptalo! ¡Dame los papeles ya! ¡Dame los papeles! ¡Ok! 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 ¡No me hagan daño! ¡Tome! ¡Vale! ¡Ya tengo los papeles! ¡Vale! ¡Ya tengo los papeles! ¡Así que! ¡Epi! ¡Tíralo una burguesa! ¡Vete! ¡Toma! 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 ¡Fuera! 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 ¡Quítese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gente! ¡Somos dueños de empresas! ¡Mito multimillonaria! ¡Sí! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Eh! ¡Me llamas al móvil! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora regreso! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Vale mami! ¡Ahora voy para allá! ¡Gente! ¡He vuelto a mi madre! ¡He vuelto a mi madre! ¡Me voy para donde mi madre! ¡Voy a ir a saludarla! ¡Se me cuidan panitas! ¡Ahora regreso! ¡Y este! ¡Dale! ¡Hala! ¡Y este! ¡Hombre! ¡Señor! ¡Usted no era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora eres un vendedor! ¡Te vas de acá! ¡Ahora quita este negocio de acá sucio! ¡Ahora quítalo de acá! ¡Vale! ¡Cómprame! ¡Vamos! ¡Que la pichita ruida! ¡La emis de juegue! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Mejor! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ahorita queremos un bar solo para nosotros! ¡Exactamente! ¡Quién hay! ¡Tú cuida el bar! ¡Yo voy a ir a saludar a mi madre! ¿Vale? ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Bienas! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡¿Cómo estás?! ¡¿Qué estás?! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡40 años en ti! ¿Cómo estás? ¡Todo súper bien! ¿Cómo te va a ti? ¡Pues muy bien! ¡Mira ya! ¡Me se te fue de dos años! ¡Súper bien! ¡Aunque me abandonaste! ¡Mira ya soy un jefe de una empresa multimillonaria! ¡¿De verdad?! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mientras elegante y todo! ¡Te gusta! ¡Wow! ¡Te queda severísimo con el gorro! ¡Mira! ¡Te traje hasta dinero para ti! ¡Toma! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Muchas gracias hijo mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre! ¿Qué te parece si vamos a ver algo en la tele y tal? Y charlamos un rato. ¡Venga! ¡Venga! ¡Siéntete aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Madre! ¡Qué alegría verte! ¡Tanto tiempo sin... ¿Eh? ¿Están tocando la puerta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están tocando la puerta? ¿Oye? ¿Reviso? ¡Yo reviso! ¡Yo reviso! ¡Tranquila madre! ¡Quédate tú ahí! ¿Vale? ¡Yo quédate ahí! ¿Quién estará tocando la puerta? Voy a ver. Voy a ver, madre. Voy a ver, voy a ver. ¿Eh? Pero... Si no hay nadie. ¿Ah? ¡Hijo! ¡He vuelto! ¡No! ¡No!